¿Vos pensás que si yo dejara de tomar las pastillas no te diría? Viajemos, hagamos algo. Antes. ¿Cómo qué? ¿Vos querés ser padre? No sé, no estoy seguro todavía. Tenemos que hacer esto más seguido. Sí, pero... No lo sabés más. Bueno, estamos hablando ahora. Bueno, hagámoslo más seguido. ¿Por qué te vas para adelante? Quedate acá, en lo que está pasando ahora. Perdóname, pero te estoy mirando, tenés unas proporciones en la cara que es impresionante. Déjame verte. Dame la llave. No, pará. Dame la llave. ¿Escuchamos? Dame la llave, Bruno. Sos un cagón. Sos un adolescente y sos un cagón. ¿Te diste cuenta que nunca me preguntás? Si yo tengo miedo.